Salam Aleikum, Salam Aleikum Rebel Song, Salam Aleikum Hola compañeros, soy Yasin y soy cantante y productor de diferentes proyectos Teorialmente fui cantante de Chevalovski, Nur y actualmente estoy con mi proyecto personal que se llama Yasin and the Oriental Groove También colaboro con otro proyecto que se llama Transadélica y ahí participo con una artista que seguro que conocéis Se llama Amparo Sánchez, ex cantante de Amparanoia Os saludo desde Cataluña, Barcelona y desde aquí quiero felicitar a la gente de Rebel Sound por hacer posible que muchos de vosotros podéis conocer a bandas, a formaciones como la mía y también felicitarles por cumplir estos 5 años Espero que cumpláis muchos más Salam hermanos y nos vemos pronto Salud Amparo Sánchez Amparo Sánchez